Música Hoy hablaremos del creador de la tira cómica Washington DC Horacio Sandoval Monero Y miembro de la secta Kundalini Kaom Estudio Ya es por muchos conocida La popularidad de su canal de Youtube La Rocola del Tío Guacho Donde encontrarás Malos covers de guitarra Y dibujos del cómic Supercampeones En el cual nunca dibujó Y también descubrirás que el canal La Rocola del Tío Guacho Es el punto de encuentro de pedófilos y entusiastas de la lactancia materna Pero es hoy cuando presentamos por primera vez el análisis de las pruebas Documentos gráficos que presentaremos y analizaremos en este video Así es que en este video veremos al depredador en acción Comenzamos con el siguiente documento gráfico Donde podemos ver a un hombre maduro con una jovencita Para el ojo común esto podría ser inofensivo El ciudadano común pensaría que son padre e hija Pero el ojo analítico del policía retirado Como yo Nunca falla La mirada de Guacho No es de un cariño paternal Pues la damita de piel morena No es hija de Horacio Es hija de Paquito Mason Y es menor de edad Si prestamos más atención al siguiente documento Podemos apreciar la mirada de Horacio Es la mirada que en criminalística conocemos como Predator Gaze O en español Mirada del depredador Una mirada enferma Carente de alma Llena de morbo Pasión Y deseo por la leche materna Y menores de edad Si a usted le queda alguna duda La gráfica en el documento Lo avala Cabe resaltar Que el tiempo que yo estuve de infiltrado incógnito en la secta Fui testigo De que su líder Oscar González Loyo Apoya la pedofilia La pederastía Y cualquier tipo de depravación sexual Y material pornográfico Tienen muchos cómics pornográficos Así es también Los videos por ahí Christy Canyon por ejemplo ¿A poco no te gusta? Argumentando Que no hay ningún mal En enamorarse E intimar con menores de edad Pues los maestros De allá arriba Manifiestan Que solo son Parejas cósmicas Que por error Reencarnaron en épocas diferentes Pero que se han encontrado Y si se han encontrado Deben consumar su relación En el coito Para trascender Y llegar al barco de Peter Pan En el orgasmo En el orgasmo Reitero Que esta es la creencia De Oscar Y la secta De la cual Alito Mendoza Y Horacio Sandoval Son miembros honoríficos El siguiente documento gráfico Podría parecer inocente Y carente de maldad El ojo del suyudadano común No ve nada mórbido En esta escena La tensión Es desviada Hacia el incómodo Zapato ortopédico expuesto Hacia el harapiento Pantalón de mezclilla Recortado Y hacia ese cuello Memezclilla Juvenil Y rebelde Alzado Levantado Atuendo juvenil Que el depredador Previamente Ha ensamblado Con la intención De reducir su edad Y lucir divertido Rebelde Actitudes Que los menores de edad Ensalzan Y admiran En esta escena El depredador No tiene la mirada Fija en la presa Como en la mayoría De las fotos Donde la mira Salivando Sin parpadear Sin embargo Este documento Gráfico Es el más Perturbador Y mórbido Pues podemos ver Al depredador Al borde De ser Poseso De sus deseos Más bajos Y tomando Posición De ataque Para el ojo Del ciudadano Común La gráfica Lo explica Mejor En el lenguaje Corporal Criminalístico Aprendemos Que esta leve Curvatura En la espalda Es sinónimo De atracción Y ataque Típica Típica Del depredador Maduro Podemos observar El compás Abierto Con el pie Izquierdo Apuntando Hacia la presa El depredador Ya no aguanta Más Podemos observar Una pequeña elevación En el talón Derecho El depredador Toma impulso Podemos observar El hombro Y la mano Totalmente Relajadas El depredador Esta listo Para disfrutar El ojo Del ciudadano Común Pensara Que el señor De las bermudas Modernas Ni siquiera Tiene los ojos En la presa Pero en realidad Con este leve Giro de cabeza Horacio Está estudiando Y analizando Las posibilidades De vencer En el forcejeo físico Al apoderado Y padre De la menor Producto De su evolución Como predador Horacio Ha desarrollado Una excelente Mirada periférica Así es que En realidad Horacio Nunca Ha despegado La vista De la menor Cabe recalcar Que Paquito Mason Es el nuevo Sectario En Kabum Estudio Y él Está de acuerdo En esta relación De pedofilia Y sodomía Pues cree Fielmente Que su hija Y Horacio Son pareja Cósmica Y los herederos De Oscar Y Chuchi En Kabum El pedófilo El pedófilo Experimentado Usará Todo tipo De manipulación Mental Y artimañas Para ganar La confianza De la presa Entre chistes Bromas Y halagos El predador Logrará satisfacer Su diabólica Necesidad De menores Es normal Que el menor En este caso La damita Caiga En una espiral De confusión Y adrenalina Pues a su tierna edad El sentirse Tomada en cuenta E identificada Con este hombre Mayor La confunde Al grado De que su agradecimiento Lo confunde Con amor A consecuencias De la experiencia Sodomita Del predador Entonces Comienza El contacto Visual Y el inocente Coqueteo La presa No sabe Que se mete En un gran problema Un problema Que la marcará De por vida Este Es un llamado Para Paquito Mason Paquito Mason Cuida tu descendencia Cuida los Horacio Sandoval Cuida los de Lalito Mendoza Ni niñas Ni niños Están a salvo Protégelos De Horacio Protégelos Del Halito Estás a tiempo De dejar La secta Karmatron No Karmatron No es la respuesta Paquito No es la respuesta Si no es la respuesta Ya no es la respuesta